Un importante desafío, he aceptado el ofrecimiento del señor Ministro de Salud, doctor Francisco Fortuna, y como lo dije recientemente en el acto, para mí es un honor y es una satisfacción poder conducir y trabajar con esta hermosa comunidad hospitalaria. Así que esperemos que en corto plazo podamos dar la respuesta que esta comunidad necesita, y como siempre digo yo, nosotros somos funcionarios del Estado, hoy el Estado de estar presente para asegurar el acceso a una salud de calidad, oportuna y digna. Así que vamos a ver en corto plazo si podemos cumplir estos objetivos. ¿Viene del Hospital Rawson a un hospital regional? Sí, así es. Seis años conduciendo mi querido hospital, el Hospital Rawson, también conduciendo el programa VIH-Sida, con un gran equipo de trabajos profesionales con experticia más que suficiente, que la verdad deben enorguecer la salud pública. Las cifras del SIDA en el departamento San Martín son muy alarmantes, justamente su trabajo va a tener que ver con eso. No, no, vamos a seguir trabajando como lo hacemos desde el programa y con la gente que trabaja aquí en Villa María, la doctora Frola, el doctor Quino II, y no es alarmante. La verdad que es una satisfacción que el departamento San Martín por fin haya tenido cifras que son coherentes a la realidad que estamos viviendo. Ustedes hablaron por allí porque yo he escuchado de epidemias en Villa María, en el departamento San Martín. El VIH no se presenta en epidemia, es una pandemia, no tiene límites geográficos, no respeta educación, no respeta sexo, no respeta cultura, nada. Siempre está. El tema es, aquellos departamentos, ciudades, que hacen lo que tienen que hacer vinculado a la prevención, son aquellos que tienen registro de infecciones. Villa María, el departamento San Martín, ha emprolijado esta situación, ha captado a las personas infectadas y ha notificado, con lo cual el índice se fue un poco más arriba. Ojalá otros departamentos, otras ciudades, hagan lo mismo que hizo el departamento San Martín, para que podamos definitivamente hablar en algún momento de inicio y el fin de la pandemia, porque son dos las acciones vinculadas a controlar la infección. Fundamentalmente el uso correcto del preservativo y sin duda el test. Todos nos debemos hacer el test. Esa es la mejor manera de prevenir la infección. Y Villa María fundamentalmente lo está haciendo.